¿Puedo entrar, Dila? Claro, Seda. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara dos días de tu boda? No me voy a casar, Seda. ¿Qué? Oíste bien. Pero nadie puede saberlo hasta el último momento. ¿Y eso por qué? Porque Fermán tiene evidencias que podrían enviar a Cusco una prisión. Necesito encontrarlas antes de la boda. ¿Aún lo amas? No, no se trata de eso, Seda. Cuando deje a Fermán, él dirigirá toda su ira contra Cusco, lo sé. Y no puedo permitir que él pase el resto de su vida en la cárcel. ¿Cómo va todo, Sihan? Cusco, estoy aquí esperando. Bien, de acuerdo. Los hermanos Tosco Parán tendrán lo que necesitamos dentro de dos horas. Dime, ¿vas a venir? Sí, por supuesto. ¿Estás bien? Estoy preocupada. Al menos envíame un mensaje. ¿Por qué ese ejército de protección otra vez? Será solo unos días. ¿Los aliados de Behram? Ve a la policía, como lo hace la gente normal. No puedes lidiar con ellos de esa forma. ¿Por qué? ¿Recuerdas a Kudret, la jefa de policía? Ella se quiso enfrentar a ellos y terminó asesinada. Y Dila, trabajando para Kudret, iba a acabar con la mesa. Ella arruinó el embarque en el puerto, así que... Esto no funciona como tú crees. Señora Kudret, buenos días. Quiero darle una información importante. Primero dígame su nombre. Solo escuche esto. Esta noche se va a llevar a cabo un enorme cargamento de drogas en el puerto de Tuzla, a medianoche. ¿Por qué le debería creer? Hablaré con esos tipos en su propio idioma. No hay otro camino. ¿Qué piensas tanto? Hay algo que necesito confesarte. Te escucho. Yo hablé con la policía sobre el cargamento. No fue Dila. También hice que Dila fuera allá. Fue mi culpa que ella estuviera allá esa noche. Dila, por favor, dime la verdad. Tú informaste a la policía. Ya te lo dije. ¿Cómo me crees capaz de hacer algo así? Te estoy diciendo la verdad, Kuzkun. Yo la culpé, Kumru. Pensé que ella me había vendido. Disculpame. Kumru, déjame solo, ¿quieres? Si tan solo pudiéramos quedarnos aquí y olvidar el pasado. Poder estar lejos de todos. Ser solamente tú y yo. Quisiera confiar solamente en ti. Solo en ti. Confía. ¿Quieres sacar a su padre de la cárcel? El día que lo libere, firmará su sentencia. Hundiré a Dila en la oscuridad y nunca más saldrá de ahí. Tenemos que hablar, es importante. Te esperaré en el árbol. No pude ver a Defne. ¿Está durmiendo? Sí, la acosté. ¿Qué sucede? ¿Es Kuzkun? ¿Quiere hablar conmigo ahora? ¿Piensas ir? Mi mente dice que no. Dila. Escucha a tu corazón, aunque sea una vez. Ve y oye lo que tiene que decir. Descubrimos el programa que Kartal instaló. Es un programa que le permite escuchar sus conversaciones. Está bien. Entonces, en el momento adecuado, le daremos las indicaciones erróneas. ¿Qué estás escuchando? Música. Déjame ver. No. Kartal, por favor. Dije que no, Kumru. ¿Qué es lo que estás tramando? Está bien. Escucha. No se escucha nada. Porque no hubo ninguna llamada. ¿Qué llamadas? Yo puse un programa en el teléfono de Fermán y lo podré escuchar. ¿Para qué? ¿Tú qué crees? ¿Cómo? ¿Sólo estás fingiendo que trabajas para Fermán? ¿Por qué no me lo dijiste, Kartal? Todos se habrían opuesto, sobre todo Cuscún. Habrían dicho que era peligroso y todo eso. Por eso no se los dije. Pero ahora se lo dirás a Cuscún, ¿verdad? Se lo diré cuando llegue el momento. Y hasta entonces te quedarás callada. Está bien. ¡Suscríbete al canal! Señorita Gunés, ¿qué busca? Nada. Nada. Nada importante. Señora, tal vez me equivoqué. Ve a llamar a Fermán. Gunés. Gunés, abre la puerta. Por favor, abre la puerta, Gunés. Gunés, no te lastimes. Por favor, no me hagas pasar por este dolor otra vez. Por favor, no te lastimes. Gunés, por favor, Gunés. Abre la puerta, Fermán. Por favor, no te lastimes. ¡Gunés! Gunés, abre la puerta. ¡Gunés! 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 ¡Ay, mi hija! Gunés. Gunés, hija querida. ¿Estás bien? Tranquila, hija. Gunés. Ya estoy aquí. Quédate tranquila, hija. Tranquila. ¿Estás bien? No, pero... Pero quiero estarlo. Van a ayudarme, ¿verdad? Siempre. Siempre estaremos contigo, hija. Siempre, mi amor. ¡Gunés! 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 No tengo mucho tiempo. ¿Estás bien? Dila acabo de enterarme. ¿De qué te enteraste? De que cuando... Fue lo del cargamento en el puerto. Tú no nos denunciaste. Kumrut te lo dijo. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Qué debía hacer, Kuzkum? ¿Ir contigo y delatar a tu hermana? ¿Y si lo hubiera hecho, me habrías creído? Te creeré ahora. La mañana después de tu cumpleaños, yo te seguí. Te reuniste con Kudret. ¿Qué hablaste con ella? Después de pasar la noche conmigo, te levantaste y fuiste con la policía. ¿Qué le dijiste? No importa para qué sea, no le haré esto a Kuzkum. Lo siento mucho. No puedo hacerlo. ¿Sabe a lo que está renunciando por Kuzkum? ¿A su familia? ¿A que su padre siga vivo? ¿A la posibilidad de empezar una nueva vida? ¿Está renunciando a todo eso? No estoy renunciando. Muy por el contrario. Por primera vez, tengo la esperanza de construir una nueva vida con Kuzkum. Fui a decirle a Kudret que no seguiría trabajando con ella. No seguiría haciéndolo, aunque eso le costara la libertad a mi padre. Dila, quisiera... Quisiera. Quisiera que hubiera una palabra que pudiera sanarnos. Pero no. Ya me voy. Dila, no te cases. Si lo haces por mí, no te cases con él. Déjame morir. Aunque no me case con Fermán, no volveré contigo. Aparte de ti, no tengo otro camino. Esperaré. Pero no te cases con él, por favor. No puedo. No puedo vivir en tu mundo, Kuzkum. No puedo existir en ese mundo. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? No puedo pedirte que dejes tu arma. Los socios de Behram están detrás de ti. Tienes que proteger a tu familia, lo sé. Tienes que proteger tu vida. Es verdad. Lo es. Tienes que proteger tu vida. Tienes que proteger tu vida. Es verdad. ¡Gracias! Sí, dime Sijan. Kuzgún, los hermanos Toskoparan llegaron con el equipo. Ya podemos comenzar. Te estamos esperando en la primera dirección. Bien, de acuerdo. Voy en camino. Quiero que nadie lo note hasta el último minuto. No. Ajustaremos todo y lo ocultaremos. Después de este hay tres lugares más. Solo tenemos hasta mañana, recuérdenlo. No se preocupe, todo estará listo. Kuzgún, ¿y si cambian de lugar en el último momento? Como sea, no moriría por nada. Esto va a terminar de una forma u otra. ¿Cuándo resolverán el asunto de Kuzgún? Hoy. Kuzgún se ve y morirá hoy. Recibirá buenas noticias en una hora. ¿Dónde se reunirán con él? Está bien. Ahora que Kartal le dé la dirección equivocada a su hermano. Dime. Debes estar en Ascoy en una hora. Cuando llegues ahí, te enviará la dirección exacta. Está bien. Kuzgún. Me llamaron. Ve a tu puesto, Sihan. No puede haber ningún error. Amigo, escucha. Si algo me sucede, mi familia... No, Kuzgún. No empieces con eso. O te juro que no te dejaré ir a ningún lado. No falta mucho. Muy pronto. Muy pronto Kuzgún se ve y desaparecerá para siempre de nuestras vidas. Es posible que mañana esté nublado, pero estaríamos preparados para cualquier situación de última hora. ¿Tiene alguna petición en particular? Dila. Lo siento, me distraje. ¿De qué hablábamos? Preguntan si de todos modos quieres hacer la boda en el jardín. Me es indiferente. Lo que les parezca bien. Señora Dila, tiene una visita. ¿Ya llegó? Excelente. Llévalo al despacho, ¿quieres? Sí, señora. Zeda, ¿te harías cargo de esto? Sí, claro. Disculpen. Debo registrarlo. Entra. Conozco el camino. Buenos días a todos. ¿Tienes alguna última palabra que quieras decirnos? Claro, sí, por supuesto. Behram los extraña mucho y los enviaré a todos con él. Alí dijo que puedo confiar en usted. Puede confiar completamente. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito que abra esta caja. ¿Cree que lo puede hacer? Esta vez será diferente, porque tú misma quieres ayudarte. Todo va a estar bien. Vamos, cariño. Ve, querida, ve. Tú sabes que te quiero. Yo también te quiero mucho, primo. Cuídate mucho, ¿está bien? Anda, ve. ¿A qué crees que estás jugando? En tu lugar no apretaría ese gatillo. Si dejo de respirar, ninguno de ustedes saldrá de aquí con vida. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué tal? Controla distancia. De acuerdo, tengo cuatro lugares. Necesito que todos estén equipados. Controla distancia y todo eso. ¿Puedes organizarlo para medianoche? Muéstreme el dinero y lo arreglamos. Aquí hay un bloqueador de llamadas. También pensé en eso, descuiden. Bien, escucha. Behra me habló de cuatro lugares donde se reúnen sus socios. Lo más seguro es que me citen en uno de ellos. Voy al lugar, los mato a todos y después de eso me largo. ¿Pero cómo? ¿No te dejarán entrar con un arma? Será un solo estallido, Sihan. Te dije que mataré a todo el mundo. Kuzgún, ¿qué dices? Sihan, escúchame, repasemos uno por uno. Estos lugares son alejados y seguros. Todos tienen bloqueadores de señal. Primero hay que encargarse de eso. ¿Puedes encargarte? Claro que sí. Bien, quiero que envíes a los hombres a estos lugares, Sihan. Que mantengan los ojos abiertos y quiera un informe a cada hora. Es momento de decidir. ¿Cómo resolveremos esto? ¿Explotamos todos o llegamos a un acuerdo? ¿Por qué se demora tanto? La caja es vieja, es sólida. ¿Entonces no puede abrirla? Puedo abrirla, pero no tengo el equipo necesario. Tendré que llevármela y al trabajo tomará unos días. No, no, imposible. La caja se queda aquí. Pero mañana, sea como sea, debe poder abrirla. No te preocupes. Kuzgún pagará por haber dejado a Kunes en este estado. No quiero que le hagas nada a Kuzgún. ¿Por qué te asusta tanto que algo malo le suceda a ese hombre? No quiero que lastimes a nadie, ¿entendido? ¿Esto tiene que ver con la carta? Porque no logro entenderlo. ¿Qué es lo que puede haber en esa carta que Meriem Sebeji tenía que saber? Fermán, ¿por qué me estás atacando de ese modo? Tendrás que decirme qué hay en esa carta tarde o temprano. Y no creas que te escaparás. Si Hansi dejas de oírme, haz volar este lugar. Está bien, Kuzgún. ¿Ya se decidieron? Está bien. Ningún bando tocará al otro. De acuerdo, voy a confiar en su palabra. Detén todo ahora. Para, para. A partir de ahora, ningún bando tiene nada que ver con el otro. No. Muy bien. Yo no mantendré esa promesa. Yo lo mataré con mis propias manos. Kuzgún, los malditos no cumplirán su promesa. Entonces no cumpliremos la nuestra, al diablo con sus vidas. Adelante, hazlo. Viejo, ¿qué estás esperando? Hazlos volar, que exploten. ¡SUSCAL! 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 ¡Gracias! ¡Rápido, hay que irnos! ¡Vamos! ¿Sobrevivimos un día más? Ya nada nos va a pasar. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Viejo, te dije, hazlos volar y te quedaste esperando. ¡Eso no se hace! ¿Qué puedo hacer? ¡Yo soy así! ¿Puedo preguntarte algo? ¿Alguien sabe dónde vive Firat? Yo no lo sé. Hermano. Mi hermano querido. Hermano, tenemos que hablar. Más tarde, Cartagena. Tenemos que hablar ahora. Alguien llamado Kadir te citará en un edificio antiguo. No vayas allá, ¿está bien? ¿Eso cómo lo sabes? Eso no importa. No vayas, ¿de acuerdo? Lo descubriste, pero eso no es verdad. Dime cómo lo supiste. Fermán habló con un hombre llamado Kadir. Lo escuché en su teléfono. Ya sabías a dónde te llamarían, ¿verdad? Lo sabía, lo sabía, Cartagena. Pero no sabía que mi hermano me estaba protegiendo. No sabía que estabas conmigo en contra de ese tipo. No lo sabía. ¿Tienes tiempo? Vamos por un té. Vamos a abrir un taller mucho mejor, te lo prometo. ¿Te parece? Está bien. Eres el más importante de los Seveji. A mamá y a Kumru. Tienes que protegerlas. ¿Qué pasa? ¿Tú a dónde irás? ¿Por qué lo dices? ¿Huirás de tu obligación? Claro que no. Daría mi vida por ellas, pero... Eso es. Ahora ven a ayudarme. Dime. Tengo que pedirte algo. Claro, lo que quieras. Necesito la dirección de la casa de Firat. Creo que no es quien dice ser. Me alegra oír eso. Por fin te diste cuenta. ¿También sospechabas algo? Por supuesto. Lo he estado investigando. Está bien. Si descubres algo, no dejes de avisarme. Hola, Dila. Hola. ¿Ya no te quieres casar y nosotros no lo sabemos? ¿Qué significa eso? Siento que son tu culpa todas las cosas malas que han estado pasando. A mí no me importa si no te quieres casar. Pero no estoy segura si Fermán opina lo mismo sobre este tema. Lo lamento, pero de verdad no entiendo lo que sugiere. No estoy sugiriendo nada. Simplemente no pareces una mujer que está por casarse. Mientras más se acerca la boda, menos interesada te veo. Me refiero a los preparativos, Dila. Los preparativos. Por ejemplo, hace dos horas que debías estar aquí porque tenías una cita. ¿Hm? Así es. De eso estoy hablando. Tienes que probarte el vestido, tu peinado, el maquillaje. Todos te están esperando. Si no lo pospusiste, simplemente estabas atrasada. ¿O no te importa? Bueno, sí, me atrasé porque tenía que encargarme de algunas cosas. Así que ahora iré allá para que no tengan que seguir esperando. Con permiso. ¿Todos murieron? ¿Puede ser una trampa o solo un montaje? Está bien, está bien. No, no hay nada más que decir. Los socios de Behram los mataron a todos. ¿Pero cómo? ¿Quién pudo hacerlo? Tú y yo sabemos bien quién lo hizo. Imposible. Un hombre de ese nivel. Imposible. ¿Cómo? Yo no sé cómo. Pero sé el motivo. Kuzgun hizo explotar un mundo del que debía protegerse. Y eso también es una respuesta para mí. ¿Señora Nese? Sí, dime. Llamada para usted. ¿Diga? Déjelo. Que lo deje. ¿Pasa algo? No. Si no te importa, quisiera ir a descansar un momento. Claro, claro. Adelante, que descanse. Creo que ya basta. Solo faltan un par de detalles. No, para nada. Así está bien. Eres muy amable. ¿Y el peinado y el maquillaje? No es necesario. Disculpen que les haya hecho perder su tiempo. Pero es suficiente por hoy. ¿Podrían dejarme sola? Vamos, yo los acompaño. Qué locura. ¿Kuzgun? ¿Dónde estás? Bien. De acuerdo, Ben. Te espero. Bien. Bien. ¿Cómo lograste entrar aquí? ¿Estás bien? ¿Estás lleno de guardias? Entré sin pelear, así que no te preocupes. No empiezo a disparar cada vez porque se me ocurre. ¿Pasó algo? ¿Por qué viniste? Vine a decirte que estés tranquila. No dejé a nadie que sea una amenaza. Ni para ti, ni tu futuro. Espera. ¿Qué significa eso? No está claro, Dila. Mira, acabé con todos los socios de Behram. Acabé con ellos y aquí estoy ahora. No, no puedo creerlo. No te detienes, ¿verdad? No tienes límites. No le temes a nada, Cuscún. Antes tenía miedo. Por ejemplo, temía que algo te sucediera a ti. Y sucedió. Me encantaría decir que no. Pero bueno, mientras... Mientras más miedo tienes, menos puedes detener lo que va a pasar. Así funciona. ¿Qué es lo que pretendes detener ahora? Esto no te queda. ¿Qué? Bueno, es que apareciste de pronto y no pude cambiarme. Recuerdo que mi primer vestido tampoco te gustó. No. Parecías una cortesana. Podrías haberme advertido. Yo aún no sabía cómo me sentía, ni lo que hacía. Lo que hacíamos, Dila. Cierto. Ni siquiera era un matrimonio de verdad. ¿Y este matrimonio será distinto? ¿Será real? ¿Para qué viniste a este lugar? Perfectamente podrías haberme llamado. Podrías haberme dicho por teléfono que mataste a todos los socios de Behram y que ya no queda ningún enemigo, ¿no crees? Quería ver. ¿Qué querías ver? A ti. Mirarte a los ojos. Quería hablar contigo. Quién sabe, tal vez no volvamos a vernos. No te atrevas a decir que vas a entregarte, Coscún. ¿Acaso no lo desafié? No fui yo quien dijo que no necesitaba protección. ¿No dije acaso que no le temía un arma en las manos de Fermán? Sí, lo hice. Lo hice y ya no hay nada más que hacer, ¿verdad? No lo hagas. Por favor, no lo hagas. Por un segundo, quiero creer que estás hablando en serio, pero luego veo ese vestido de novia y... Olvida el vestido de novia. Por favor, no hagas nada hasta mañana. ¿Por qué hasta mañana? ¿Qué pasará mañana? Déjame pensar. ¿No quieres que algo arruine el día de tu matrimonio? ¿Es eso? No, basta, por favor, escúchame. Solo te estoy pidiendo que me des tu palabra. Por favor. Por favor. Por favor. Aléjate de Fermán, Cusco. Aléjate de Fermán. ¿Y tú? ¿Por qué no te alejas tú de él? No, no cambies las cosas. Tú sabes de qué estoy hablando. Comienza una nueva vida lejos de la oscuridad. Eso no puede pasar. Esa posibilidad de vida... Se acabó cuando una bala atravesó el pecho de alguien. Dile. ¿Eso no pasó? ¿Hay otra posibilidad? Si dejas esa arma... Tal vez la haya. Me refiero a otra vida. Si dejas. Me refiero a otra vez. Todos les miramos en la otra etapa. ¿Quiénes? Gracias por ver el video.